El doctor Arturo Neri era el doctor Rino, el chimpancito, y él siempre era tan amable que nos curaba a todos de las cuestiones de la garganta, del oído, de todo. Entonces él trabajaba diariamente en el Seguro Social operando las sanguinas. Y pues le gustaba ir diario donde tocábamos todas las noches y le gustaba... Lo presentábamos como doctor, decíamos, el doctor Arturo Neri, compositor de caleta, de cariño, y me dijo, ¿sabes qué, paisano? Ya no digas doctor, porque la gente me queda viendo medio raro, y dirán que qué hago yo una mañana en la clínica del Seguro, tengo que operar, y dirán que todos los días estoy borracho aquí. Le digo, no, pues ahora voy a darle otro nombre. Y sí, ya no digas doctor, dice. Entonces yo pensé, digo, bueno, él hacía un chimpancingo, un guerrero, toca el piano, hace melodías, canciones, hace las letras, luego cura uno de la garganta, de la voz, de todo. Le digo, entonces se me ocurrió algo, y ya cuando lo presentaron al otro día, le dije, voy a presentar a ese profesor aquí de caleta tropical. Y pensaba que iba a decir doctor, le digo, él tiene una profesión, es otorrinolaringólogo, psicomelódico, chilpancingué, seponiatra. Y yo, claro, dice, ¿qué cosa? Le digo, es un trabalenguas, pero se lo repito, otorrinolaringólogo, psicomelódico, chilpancingué, seponiatra. Y ya dice, oye, pues ya no, pues está bien, ya no digas doctor, y así se le quedó hasta la fecha. Hay muchos lugares donde lo recuerdan, y ese es precisamente el título que le dimos a él. Gracias. El amor, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas historias podemos contar del amor? Armando Manzanero, 1965, un espectáculo maravilloso, en uno de esos centros nocturnos que existieron en esa época. Surge una bellísima canción, a ritmo de bolero, que el trío Los Santos se alternaba en esa época con él, y esto es desde 1966. Somos novios. Somos novios, que los dos sentimos un dolor profundo. Somos novios, que los dos sentimos un dolor profundo. Nos enojamos, somos pobres, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro. Para hablar, para dar con ser más dulce los besos. Recordar de qué calor son los sesos. Sin hacer más comentarios, somos cogidos. Para hablar, para dar con ser más dulce los besos. Recordar de qué calor son los sesos. Sin hacer más comentarios, somos cogidos. Somos cogidos.